Bien, le pedimos a nuestro invitado Federico Franco, precandidato a diputado por el PRM en Santiago, que sea comprensivo con nosotros y entiende que para un programa de televisión diario de cuatro horas, conversar con aspirantes que te repiten constantemente el mismo discurso, resulta tedioso. Cuando te invitamos, lo hicimos con el propósito de que tú nos cuentes, ya que vimos una hoja suelta tuya de tu propósito, de que tú nos digas dos cosas específicamente. Número uno, ¿cómo se logra ser candidato a diputado por Santiago de un partido nuevo? ¿Cómo se logra? Trabajando mucho, don Molita. ¿En qué área? Conocándose con la gente, que la gente entienda. ¿Qué gente? ¿PRM, PRD o PLD? El pueblo, la persona, la comunidad. ¿Ese no es el segundo trabajo después que seas candidato? El primer trabajo es que la gente se conecte contigo, que la gente entienda que tú eres la persona que lo vas a representar directamente a ellos, que ellos se sientan que se entraron dentro de ti y se van a sentar contigo en el Congreso, a oír su propuesta, a defenderse. Y cuando tú dices, ¿por qué Federico Franco? Porque se necesita un cambio. ¿Cambio dónde? Cambio de no una generación, que fue una generación perdida en la política, donde tuve yo la suerte de nacer en una familia que no me inculcaron eso, pero la mayoría de mi generación ven la política como algo de atraso, algo que no es su verdadera esencia, que es la de servicio. Lo ven como una persona que va a perder tiempo o va a buscar. Yo tuve la suerte de nacer en una familia que me inculcó todo diferente, que hizo política para servir y se entraron en la política y salieron igual por su trabajo. Entonces, eso es lo que hay que inculcar de nuevo en nuestro país. ¿Qué es una oficina comunitaria en tu circunscripción? Una oficina comunitaria es un grupo de voluntarios trabajando en los problemas que necesitan las comunidades, ayudándolos en políticas de acompañamiento en los distintos estamentos del Estado. Cuando las comunidades necesitan resolver un problema que no saben cómo, se asesoran, se acompañan hasta la solución, esa oficina va a estar en eso. ¿Cómo consigues empleo? Que dice creación de empleo. Creación de empleo. En Santiago, sabes que nosotros pasamos por una situación difícil que fue el desmonte de la zona franca. Y tenemos que comenzar a crear jóvenes con preparación técnica que llamen nuevas empresas, porque ya necesitamos una mano de obra más especializada, que comiencen a... esas empresas que nos están yendo para Costa Rica, que se están yendo para Panamá, comiencen a llegar más. Y esas capacitaciones entren en esas nuevas empresas. ¿Ya en Santiago desistieron de tener zona franca o de rehabilitar lo que había como parque industrial allá? No, allá hay todavía zona franca, pero la mayoría, la producción mayor es de materia prima, que en este caso la produce el Grupo M para su fábrica en Codebis, está en Juanamende, y produce tela. Pero todavía sí, hay muchas fábricas de efectos farmacéuticos, hay fábricas de tabaco, todavía muchas, pero la mano de obra más grande se producía con la textil, que ya no... en Santiago no es posible mantenerla. Mira, el programa de los 10 puntos tuyos es interesante, pero me parece que es más retórica que otras cosas. La diputación de Santiago, ni siquiera en manos de una mojiganga que tienen ustedes ahí, que es presidente de la Cámara de Diputados, no ha podido hacer nada por esa ciudad. ¿Cómo tú pretendes, sin ser diputado y sin ser ni siquiera presidente de la Cámara, lograr todas esas cosas? ¿Con pronunciamiento? Don Julito, lo primero es que nosotros estamos entrando y estamos motivando, hay mucha gente nueva, la nueva generación que está entrando en el PRM va con una intención diferente. Y sí lo entiendo, cuando tú ves que una persona, un diputado joven, como Paliza, se siente ofendido y más nunca le han vuelto a dar la palabra, porque están aprobando proyectos sin ni siquiera leerlo. Entiendo que eso se logra con un grupo de gente ya consciente que están entrando. Los candidatos del PRM ya vienen con una voluntad de servicio, una voluntad de hacer las cosas bien. Es que cuando se habla de estos 10 puntos, yo tengo entendido que tú estás trayendo 10 proyectos de ley, de medio ambiente, de emprendedurismo y de esas cosas. Tienen que estar acompañados de proyectos de ley, no de pronunciamiento. No todos son de proyectos de ley, hay algunos porque ya son cosas de continuidad. En medio ambiente, por ejemplo, es una irresponsabilidad lo que ha habido ahora mismo. El gobierno más irresponsable de la historia de la República Dominicana en cuestiones de medio ambiente ha sido este. Y es el momento de coger decisiones serias ya. O sea, no ir allá a servirse, es ir allá a las personas con valores. No necesitan ni siquiera pensar mucho para tomar una decisión. Hablas en tu propuesta de proyectos de ley de seguridad ciudadana. ¿Cómo se come eso? Lo primero en la seguridad ciudadana es la prevención, que no está sintiendo. O sea, aquí estamos resolviendo la delincuencia al día a día sin ni siquiera un plan de reforma de la policía. La policía necesita ya reducirse a una profesión y no a un militarismo. O sea, ya... ¿Tú estás de acuerdo con el policía que hace el llamamiento? Pero totalmente, totalmente. ¿Por qué no lo inscriben en el PRM y le dan un cargo de diputado? Va a haber que darle porque el pobre ya está... Hay que darle apoyo. Pero de verdad, totalmente, o sea, se oye fuerte lo que voy a decir, pero ya la policía no necesita coroblenes en general. Necesitan gente de policía de profesión que vayan a prepararse para proteger a la ciudadanía preventivamente. La seguridad debe ser que un policía conozca su comunidad completamente, conozca los comunes que viven en cada zona que le corresponda. Y cada vez que vea a una persona rara, sepa ya quién entró a esa comunidad, porque ya tiene un contacto diario con su comunidad. Debe ser una persona ya... Ahora mismo lo están haciendo para la corrupción, cambiando a los policías de comunidades toda la semana. En Santiago la preservación del prestigio es más acentuada aún en los términos familiares que en otros lugares. ¿No cree que quizás la política desprestigia ya en Santiago a la persona que decide ejercerla? Ese es el problema que se inculcó en una generación. No de prestigio, tenemos que cambiar eso. Por eso estamos varios jóvenes y principalmente demostrarle a mi generación que sí se puede llegar y sí se puede mantener los valores hasta el final. Sí, pero era de un apellido conocido y además mencionaste otro diputado que es un diputado a seguir, el ejemplo, que es Paliza. Pregunta, para todo esto hay que ser diputado. Ahora, ¿cuántos habitantes tiene la provincia de Santiago de los Caballeros? Habitantes. Un millón cien. Un millón cien. De ese millón cien, ¿cuántos son votantes? 378 mil. De esos casi 400 mil que vamos a tener en estas elecciones. ¿Cuántos se necesitan para que el diputado, a la circunscripción que tú aspiras, cuántos votos se logren? Los votos mínimos andan de diputados entre 5.200 y 7.000. ¿Quiere decir que de un millón cien con 5.000 se es diputado? En mi circunscripción sí, 5.200. ¿Tú no consideras que es injusta esa proporcionalidad? Bueno, es injusta. Es decir que un hombre de 5.000 votos represente un millón cien mil habitantes. En realidad representa 53.000. ¿Qué es lo que tiene la circunscripción? O sea, tiene seis diputados mi circunscripción. ¿Seis? Seis diputados. Y cada uno representa 53.000. Bien. Y para lograr eso, ¿tú necesitas una convención o una encuesta? Ahora la selección actual va a ser encuesta, va a ser el 5 de noviembre, la primera semana de noviembre, la selección. ¿La convención? La selección por encuesta va a ser. ¿Y de dónde funciona? Hasta ahora... ¿Cuánto le está reservado al candidato? Ahora mismo están reservados solamente la de Dominicano por el Cambio y la del diputado actual, que es Nave. Después, eh... ¿Quiénes son esos? Ah, mira, ahí está pegado, mire, doctor. Ay, qué de PPH. Está con Carolina. Yo soy dominicano. Es mayor de la pega. Lo que pasa es que ella nos invitó a un... No, ve, eso es bromeando con Carolina y yo somos amigos. ¿Cuántos diputados tiene actualmente el PRM o cuántos sacó el PRD en la selección del pasado? El PRD sacó tres. ¿Sacó tres? Sí. ¿Se quedaron dos y ustedes tienen uno? Exactamente. Se quedaron dos mujeres del IPEI. No, pero te quiero decir, Carolina, ella no es del PPH, ella es del Luis Abinader. Sí, para que tú... Pero ella es dominicana. Sí, sí. Pero mire, ¿cuáles son los principales reclamos que hace la gente de esa circuncrición de la 3 donde usted aspira? Empleo es lo principal. Pero ahora mismo lo que estamos trabajando mucho es en el empoderamiento de la gente. Que la gente entienda, es increíble que tú vas a una comunidad y le preguntas qué es un diputado. Y el clientelismo ha hecho un daño tan grande que la gente no sabe. Es una persona que va a ayudar. Eso es todo. Entonces, yo comienzo mis reuniones por ahí. O sea, es concientizando a la gente qué es un diputado y por qué es importante que ellos se sientan representados por esa persona y que entiendan que el voto lo vean como un contrato de trabajo a esa persona y no que se lo estén regalando a cualquiera. Que se sientan que cuando le dan un voto a una persona, esa persona lo está contratando para trabajar para ellos. Yo quiero que tú dediques dos minutos a leer una taza, que tenemos un problema aquí, con la alcaldía de Santiago. ¿Qué está ocurriendo y qué debe pasar en Santiago? Si es de ASA o es Ceruye. Bueno, eso yo se lo voy a dejar a la... No se va a meter ahí. No me voy a meter en ese reú. Pero sí, entendemos que la selección que se tome va a ser una selección analizada para dar mejor servicio a Santiago. Y la gestión de tu colega, del actual diputado y presidente de la Cámara, ¿cómo la califica? Decepcionante. Tampoco. Decepcionante. Decepcionante. O sea, es una persona que no nos representa a nuestra generación, que debiera, porque es de mi generación y debiera, y estudió en la misma universidad que yo, pero de verdad que se desconectó de su generación y fue a buscar. Lamentablemente es decepcionante. Y si él fue exitoso con la consecución de esa diputación, ¿por qué no repitió y se metió en un lío tan difícil como la alcaldía de Santiago? ¿Qué tú crees que él busca? Hay que preguntarle a él. Hay que preguntarle. Yo sí sé que el clientelismo es su herramienta principal. Y como municipio de Santiago, aunque no sea tu función, ¿cómo califica la gestión de Ceruye como alcalde de tu municipio? Ceruye tiene un problema de ambientación, pero de voluntad ha sido, la voluntad ha sido su servicio, ha trabajado. Su deseo es dar servicio. Exactamente. Pero no lo ha logrado. Creo que tiene que afinar sus dos o tres puntitos ahí. Pero entendemos que el candidato que elija el PRM va a ser analizado como han sido todos los candidatos que son, van a servir. O sea, el PRM por primera vez, es su primera vez en elecciones. Salió con una excelente calidad de candidatos. ¿Cómo tú visualizas las relaciones, poder legislativo, poder ejecutivo con el, ¿cómo se llama? El poder legislativo, es decir, diputados con presidentes de la república. ¿Cómo yo lo visualizo? Sí. En la cuestión del servicio, veo a los diputados como que son los guerreros de un presidente. Y tienen que estar sincronizados en trabajo. Pero cada diputado tiene que estar claro que cuando ya llega al congreso, es diputado de la república y tiene que representar por encima de todo a la república dominicana. ¿Cómo te va con tu candidato presidencial? Muy bien. Yo creo en él. ¿Está cómodo? Exactamente. Creo en él. Es una persona con valores, una persona preparada, una persona que va a servir. Sale de su zona de confort hace 15 años, 12 años a luchar por su país. Y entendemos que lo va a servir. ¿Es la primera vez que tú aspiras a un cargo electivo? Sí, es la primera vez. ¿Qué te hizo meterte en eso? Bueno, me hizo el ver que yo pertenecía a varios movimientos de sociedad civil. Estaba en Imponidad Cero, tuve en La Sombrilla Amarilla. Y sí es importante quejarse. La lucha del 4%. Sí es importante quejarse. Sí es importante alertar a la comunidad. Pero los cambios en realidad se hacen desde dentro, don Julito. Y para tú poder dejar algo mejor a tus hijos y a tu generación, a la próxima generación, tiene que ser involucrándose. No es desde fuera observando. Bien, vamos a dar las gracias al ingeniero Federico Franco, que es precandidato a diputado por la circunscripción número 3 en Santiago de los Caballeros por el Partido Revolucionario Moderno. Y a pedirle algo, que cuando ya sea oficialmente candidato del PRM, esté con nosotros para que nos explique más concretamente cómo lograr esa posición. Gracias, ingeniero. Buenos días. A ustedes, gracias por estar con nosotros en Coral. Le pedimos excusa por los pequeños problemas de audio que hemos tenido en el día de hoy, pero esperamos mañana estar en mejores condiciones. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.